En línea, el ministro de salud de la provincia, el doctor Carlos Simons. Simons, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Marcela? Buenas días. ¿Cómo le va? Bueno, ¿podemos confirmar estos casos? ¿Son dengue finalmente lo que padecen estas cuatro jóvenes que están allí en el Rawson? Sí, hay cuatro casos más confirmados. Los pacientes están ambulatorios. Los estudios se hacen en el Hospital Rawson, pero no tenemos pacientes de gravedad. Los pacientes están todos cursando su enfermedad ambulatoriamente y eran pacientes que ya teníamos en estudio como febriles y estamos esperando los últimos resultados del laboratorio. Doctor, ¿son de acá, de Córdoba Capital? Son de Córdoba Capital, por lo tanto, mantenemos la alerta para que la población, como lo está haciendo todos estos días, hay que agradecerle a la población de Córdoba que ha tomado conciencia y participación comunitaria en este tema, colabore con el descacharreo, limpieza de patios, tirar los recipientes con agua, y sobre todo, el que tenga fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, que concurra al médico que tenemos que descartar que no se unenque. Bien, muy bien. Entonces, ya tenemos que decir que son 14 los casos confirmados. Sí, son 14 casos, esperamos que va a haber más casos, porque hay una circulación viral en los países limitros de Marcela. Brasil está denunciando 700.000 casos. Denunció un millón de casos en Río de Janeiro en el año 2002. Por lo tanto, sabemos que va a haber. Así, lo que tenemos que hacer es controlar todo lo que pagamos, que estamos haciendo todos los esfuerzos del foco, y que el paciente que tenga síntomas concurre para que el dengue pase sin dejarse de cuela y no sea un caso grave. Está bien. Doctor, pensaba que lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Muy bien. Doctor, esta mañana nos llamaban aquí al canal algunos vecinos de distintas zonas de Córdoba extrañados por el sobrevuelo de helicópteros. No, porque nosotros hace mucho que venimos sobrevolando. Hay equipos técnicos que van sacando fotos y demás. Hoy lo hice yo personalmente. ¿Para qué? Se sacan fotos de los techos, de las terrazas, de los tanques de agua que están destapados, y se determina la ubicación del domicilio, va la gente de salud y le dice a la gente a que le interese tanque, hay que o vaciarlo o hay que revisarlo, y de hecho hay que taparlo. Se le entrega a través de desarrollo social, si corresponde una tapa, o si no, al menos se dan los recursos para tapar. Se puede tapar con un gran nylon un tanque. Se controla además de pileta de natación, que en esta época hay muy muchas casas con piletas de lona, en todos los barrios que en estos días que ha hecho frío y lluvia no se usan y no se cuidan. Y eso nos da un pantallazo distinto de la ciudad. Esa es la idea. Y hoy se tomó también, porque el sobrevuelo de hoy, porque fue para ver los basurales que se está trabajando en limpiarlos conjuntamente con la municipalidad. Está bien. Y me parece que hay un dato adicional, doctor, que tiene que ver con el pronto inicio de las clases. Digo, ¿se está tomando algo específico con los colegios o no? Sí, de hecho estamos trabajando con el Ministerio de Educación conjuntamente con el Ministro Graovac para tomar medidas directamente de concientización con los chicos, que los chicos sean los agentes que vamos a tener en cada domicilio para esta lucha, y de fumigación en las épocas. Bien, para tratar de evitar el problema. Bien. Ministro Simón, gracias como siempre por la amabilidad. Gracias, Mario, Marcela, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Un buen día para usted.